Fue Tazo Fue Tazo Fue Tazo va, Fue Tazo viene A ella nada, la detiene Fue Tazo va, Fue Tazo viene A ella nada, la detiene Fue Tazo va, Fue Tazo viene A ella nada, la detiene Boca y sucia, clase a peli negra con astucia Los paquets de pelo los mando a pedir a Rusia Y aquí de 42 pulgadas y rubias Estoy de vacaciones con mi macho fuera de Asturias A él le gusta que me llegue hasta las nalgas Velo que rebote por encima de la falta Ese macho es grande, par de poses a mí me carga Me pongo sumisa pa' sacarle la dos alfa Fue Tazo, Fue Tazo, Fue Tazo, yo quiero un cantazo Me gustan los novillos para tirarle lazo Cuando lo caso, hormillo de plazo Bebo de su sangre y de por yo lo caso Fue Tazo Boca y sucia Fue Tazo Fue Tazo viene A ella nada, la detiene Fue Tazo, Fue Tazo viene A ella nada, la detiene Fue Tazo, Fue Tazo, yo quiero un cantazo Cuando lo caso, conmigo desplazo Con mi tacón, rapidito lo aplasto Fue Tazo, Fue Tazo, te doy un Fue Tazo Fue Tazo, Fue Tazo, Fue Tazo viene A ella nada, la detiene Fue Tazo, Fue Tazo, Fue Tazo viene A ella nada, la detiene Fue Tazo, Fue Tazo, Fue Tazo Fue Tazo, Fue Tazo, Fue Tazo, Fue Tazo Fue Tazo, Fue Tazo, Fue Tazo, Fue Tazo, Fue Tazo Fue Tazo, Fue Tazo, Fue Tazo, Fue Tazo Gracias.